Desde finales de octubre hasta el día de hoy podemos ver cómo los títulos decentes se encuentran encajados dentro de un impecable canal bajista. El último rebote le llevó a tocar la parte superior del canal por definición resistencia, marcando un máximo en los 1,3980 euros. El caso es que desde finales de octubre el precio se encuentra dibujando máximos y mínimos decrecientes y así no se sube, lo que quiere decir que desde entonces su tendencia es bajista. Ahora bien, para dar por finalizada la actual fase de reacción necesitamos que el precio sea capaz de confirmar en cierres y con holgura por encima del último máximo decreciente, esto es por encima de los 1,3980 euros. Solo por encima del último máximo decreciente daremos por finalizada la actual corrección en el título.